¿Fallece Manuel Cornejo en la Chirigota del Lobe? Fallece Manuel Cornejo en la Chirigota del Lobe Cádiz se ha levantado este domingo consternado por el fallecimiento de Manuel Cornejo, quien fuera director de la Chirigota del Lobe hasta 2014. Este reconocido carnavalero cumplió con su papel de don Adolfo, que lo hiciera más que famoso fuera de los límites gaditanos del carnaval. Participó con la agrupación no solo en una chirigota con clase, sino con muchas otras chirigotas que forman parte de la historia de esta fiesta, con las que consiguieron primeros premios en el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Amigos y compañeros del carnaval muestran sus condolencias a la familia. Descanse en paz.